Durante la reciente emisión del programa Día a Día de Caracol Televisión, el cual es presentado por Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carlos Calero y el chef Juan Diego Vanegas, dos de las conductoras del matutino vivieron un angustiante momento con una de sus invitadas. Se trata de María, una bailarina que acompañó al equipo de la obra del musical El Principito, quien luego de la presentación se desmayó en plena transmisión en vivo. Durante ese momento solamente estaban las presentadoras Carolina Cruz y Carolina Soto en el set del programa. Ante el preocupante y angustiante momento, Carolina Soto y los compañeros de la mujer corrieron a auxiliarla e inmediatamente enviaron a un corte de comerciales. Aquí se pueden ver imágenes del momento en que sucede todo. Al regreso del corte comercial, la presentadora Carolina Cruz aseguró que María se encontraba bien luego de que varios televidentes e internautas manifestaran su preocupación a través de las redes sociales por la salud de la mujer. Tuvimos un inconveniente que nos dejó a todos como en shock. María tuvo un percance, pero afortunadamente está bien, aseguró Carolina Cruz. Estos episodios en vivo no suelen ocurrir tan seguidamente, pero este fue uno de ellos.